Feliz día que se me juz, a este andadero despedir De yares, jota maca, tu estenda y ponida y me mande yo coja Dupas, ay si tanda yo basa, tapé por arra están de guía Uy, ay, por la natureza, andere coja de sino en mi Uy, ay, por la natureza, andere coja de sino en mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Anoche me fui y bailó en el rancho de Ñacache Para bailar con las chongas, uno bueno llamame La chonga que está bailando, peteí y embolleré Que no era ni balsear, ni polca, ni chamamí Es la cumbianda, che, e inicoñacache Lo que va a pasar, sellar a Jesús Si es que sigue así, nuestra juventud Ponga por aquí, rumba por allá Ugi, 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 abeí, que barbaridad Pobre Tarahui, con su tradición Pobre embarazca, pobre cordión Yo no hablo inglés, yo hablo igual a mí Yo no quiero conga, sino llámame Estuvo lindo el casorio Se cobró la entrada caro Tocó el trío Santa Anita y la orquesta de Canaro Se fue al registro civil Montado de un burro enano Y atrás una yegua vieja y una coñera de hermano Se puso para el casorio zapato lleno de agujero Y un turje de dioña pancha que sacó de un moquitero Supiste la novedad Chamingo, lucito blanco, se casó la nicanora Todita andalle de blanco Mira, digo que en la vida Se casó la nicanora Tan beleta que era antes Tan beleta que era antes Tan decente que era hoy Afilo con Pedro, Pablo Chucha, Césana, Montiel Comen chito y agapito Y a ninguno le fue bien Anduvo en mano, en mano Como mate de puestero Y es más reconocido Que un ovillo chacarero Cuando llegué de Tarahui Estando aquí, me aporteñé Dicen Daché, locunumí Al verme así Que soy canté Popó, baté Sacó, pucú Cuadro, cosé Y pantalón Con viñe y té Y zapatú Perapó El caté todo me llama Por mi traje de divito Pero yo ni yo no soy compadito Si un bailarín del chamán El caté todo me llama Y no sabe esta gente Que siempre primero está corriente El corazón de este caté Oh, Juan Pio Espinoza El zapateado llegó Por mi tanto reto Yo tenía una gaita Y siempre me ponía la trampa Porque no quiere Que dono de la bomba Y a la mano La sinforosa Tolé Se fue para Buenos Aires Para buscarse un empleo Inga, uh, cambia de ar Estuvo tres meses justo De vuelta se vino al pago Se tiñó su pelo duro Como un alazán total Ya no usa balda larga Le gusta de macolí Y a ver si le ha apretado Pantalón si topo Y alpargata con tosabora No le gusta más Talle usa bota blanca Que compró en la capital Oh, si no es borosa, mira Parece un yandura Muy vieja Con su pollera cortita Le gusta también lo vi Si vieron que papelón Y mientras mastica chicle Suspira por Juan Ramón Le gusta también lo vi Si vieron que papelón Y mientras mastica chicle Suspira por Juan Ramón Ya no usa balda larga Le gusta de macolí Y a ver si le ha apretado Pantalón si topo sí Alpargata con tosabora Ahora no le gusta más Talle usa bota blanca Que compró en la capital Y a ver si le ha apretado Antes había siquiera buen tiempo Antes había la oficialidad El que menos empuje adentro Entrará a probar Vamos a comandar Pero ahora, señores y señores El aperto cambia de opinión Si al amigo o pasa la mano Según a tu pinta te da una prestón Y va a ir con copaña a la vista A va a ver con doñón de tebe Si esta no lleve la galleta Ay, pa' su carne no lleve A la metro, dos metros, un metro La va lanzando guapo y pa' ver A carrito que hice me un litro Botella tres cuartos no muere Y va a ir con doñón de tebe Y va a ir con doña Y va a ir con doña Que se ha ido a vender Un puñado mandó No, 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 no Dale en baje a don Carlos Barreto Gracias, hija Música 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 ¿Por qué volviste a mí? Música Siendo tan grande el mundo Música Y habiendo tantos hombres ¿Por qué volviste a mí? Música ¿Por qué volviste? ¿Para qué quiere volver? Música En mí ya no hay amor En mi alma ya no hay nada Mi vida aventurera Contigo se acabó Música ¿Por qué volviste a mí? Música Buscando compasión Música Sabiendo que a mi vida Le estoy poniendo letra Música ¿Por qué volviste a mí? Música ¿Por qué? Música 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 ¿Por qué volviste a mí? Música Siendo tan grande el mundo Música Y habiendo tantos hombres ¿Por qué volviste a mí? Música ¿Por qué volviste a mí? Música Música En mí ya no hay amor Música En mi alma ya no hay nada Música Y habiendo tantos hombres Y habiendo tantos hombres Música Música ¿Por qué volviste a mí? Música Buscando compasión Sabiendo que a mi vida Te estoy poniendo letra A mi última canción A mi última canción